¡Aprendo en casa! ¡Prodrigo! ¡Prodrigo! ¡Ya empezó el programa! Ahora no, Tocino, ok. Siendo un poco triste, quiero estar solo. ¡Rodrigo, las chicas y los chicos te están esperando para aprender! ¡No puedes dejarlos así! ¿Qué ahora no, Tocino? Ok, estoy indispuesto y no puede reemplazarme a alguien, no puede venir Yanira o alguien. La verdad que no me siento con ánimos de hacer esto. ¡Obviamente no te sientes bien! ¿No te das cuenta que estás hablando con una alcancía? Ok, sí, estoy un poco grave. Muy bien, está bien, está bien. Tienes razón, tienes razón. Vamos a hacerlo. Esto es por los niños. Chao, música triste. Nos peinamos. Suelto. Suelto en la tele. Perfecto, perfecto, perfecto. Vamos. Ok, está bien. De vuelta a ser yo. Y bienvenidos, chicas y chicas, pasen. No, 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 perdón. Saben que no puedo hacer esto hoy, perdóname, tengo que ser responsable con ustedes. Y hoy la verdad que no me siento bien. Tengo, tengo esta tristeza enorme en el pecho y simplemente no se me va, no se me va. ¿Qué ha pasado? ¿Has estado viendo noticias? Claro. ¿Y qué tipo de noticias? Bueno, pues todas las que causa el COVID-19 y los problemas que acarrea para la gente. ¿Y cuántas horas de noticias tristes sobre el COVID-19 has estado viendo al día? No sé, unas... unas seis. ¿Seis horas? Es mucho tiempo. Obviamente te vas a entristecer. Yo sé, yo sé que no debí exponerme a tantísimas noticias, tocino, pero no puedo evitarlo. Tenía que verlas, tengo que saber qué está pasando. A ver, Rodrigo, tengo algo para ti. Sí, ¿ves esta caja sobre la que estoy parado? Estás, estás, estás encima de una caja, sí. Pero, ¿cómo trajiste esa caja, tocino? Eres una alcancía, no puedes cargar cosas. Tampoco puedo hablar, pero ¿qué importa? Aprovechemos que ya rompimos el criterio de realidad y déjame ayudarte. Abre la caja. Bueno, ok, ok. Si tú dices que abra la caja, abre la caja. Está bien, ponte acá. Mire la gente, dile sola. ¿Qué es esto? Póntenos y mírate en el espejo. Vamos a ubicarlos encima porque si no, no voy a ver absolutamente nada. Y la magia de la televisión va a producir un espejo aquí. Ah, funcionó. Me encanta la magia de la televisión. ¿Qué son esos puntitos azules alrededor mío? Tú sabes bien qué son. ¿No las reconoces? Las puedes sentir. Son tus... Mis... 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 Em... 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 ¡Mociones! ¡O son mis emociones! Tienes razón, Tocino. Son tus emociones. Tus emociones tristes y azules. ¡Wow! Tienes razón. Se ven ahí alrededor mío como puntitos que me rodean. ¡Qué increíble! Gracias, magia de la televisión, por darme este espejo para verme. ¡Vaya! ¡Qué fabuloso poder ver mis emociones a través de esto! ¿Y saben qué? De eso quería hablarles el día de hoy, amigas y amigos de las emociones. ¿Qué son? ¿Cuáles son? ¿Por qué nos hacen esto? ¿Hace que nos sintamos todos tristes? Es un tema muy importante, ¿saben? Porque ahora que la salud está siendo amenazada por el COVID-19, es importantísimo y crucial que aprendamos a conocer nuestras emociones. Así que para hablar mucho más de ello, ¿qué les parece si contactamos a una profesora, sí? Una muy buena amiga mía. ¡Vamos a llamarla! ¡Profesora, ¿cómo está? ¿Nos escucha bien? No parecen tan buenas, Rodrigo. ¿Algo malo te ha pasado? Bueno, claramente no puedo ocultarlo con todos esos papelitos alrededor, pero creo que en general está pasando cosas muy malas alrededor de todo el mundo. Vivimos una pandemia después de todo. Sí, pero igual otros días estabas más animado, motivado para ayudar a las chicas y chicos en casa a aprender. Bueno, sí, yo quiero ayudarlos. Yo siempre quiero ayudarlos, pero me han bajoneado bastante las noticias, profesora. ¿Qué has visto en las noticias? ¿Las personas irresponsables que no están cumpliendo con las recomendaciones del gobierno? No, 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 no. Eso no me entristece. Eso me da cólera. Muy bien, Rodrigo. Esas son dos emociones diferentes. Está bien que las distingas. Una cosa es la tristeza y otra la ira. ¿Y cómo llamaríamos a la mezcla de ambas? Esas son emociones más complejas. Pero, ¿qué te parece si para ayudarte empezamos por identificar las emociones llamadas primarias o básicas, como la tristeza que veo que tienes? La tristeza podrá ser primaria, secundaria, básica, lo que quiera, pero es bien profunda. Cuidado, que ahí podría transformarse en una depresión. Pero dime, ¿qué te ha puesto triste? ¿Qué noticia en particular viste que te quebró? Profesora, vi la noticia de un muchacho llamado Steven Flores. Él vive con su familia en el campo y vive en Ancash. Ahí cultivan, pero no cultivan alimentos, sino flores, exclusivamente flores. Se da cuenta del problema, ¿no? Porque las flores no son un alimento básico, son decoración. Ellos eran proveedores de muchas florerías en Ancash y en Lima, pero ahora todo su negocio se ha caído por culpa de la pandemia. Y me deprime mucho pensar que al igual que ellos, un montón de peruanos que con trabajos acaban adelante a sus familias, ahora ven todos sus esfuerzos quebrados por esta pandemia. Es muy triste, lo sé, en verdad. Y está bien que sientas esa tristeza, Rodrigo, porque al entristecerte por el mal del otro, demuestras un gran nivel de empatía. Y eso es muy noble de tu parte. Sí, yo sé, pero la tristeza no puede derrotarnos al punto de ya no querer hacer nada con la vida. Estaba a punto de no hacer este programa. Es que todo extremo es malo. Por eso, además de saber reconocer nuestras emociones, hay que aprender a regularlas. Explíqueme cómo hago eso, porque quiero volver a ser el de antes, quiero volver a ser yo. Sabes que todas y todos sentimos emociones, ya sea que las reconozcamos y las expresemos o no. Las emociones nos ayudan a relacionarnos con los demás y adaptarnos al mundo que nos rodea. Pueden dirigir nuestra conducta hacia algo específico y se relacionan con las experiencias que vivimos, agradables o desagradables. Desagradables, como este vacío que siento luego de las seis horas de noticias negativas que he visto. ¿Qué te parece si hacemos un repaso por la historia de tu mundo emocional? ¿Estarías dispuesto a compartirlo en pantalla para que podamos aprender? Ah, pues sí. Claro, claro que estoy dispuesto. Estoy muy dispuesto. ¿Recuerdas alguna anécdota donde la ira te haya llevado a algo que luego te haya traído una consecuencia negativa? Yo, ¿sabe? Creo que sí. Sí, sí, sí. Recuerdo una vez cuando yo estaba en primero de secundaria, igual que ustedes, exactamente, igual que ustedes. Yo tenía 12, 13 años y estábamos jugando a las olimpiadas del colegio. Era fulbito, ¿saben? Y yo era arquero y era capitán del equipo. No lo dudo. Eres un líder innato. Estábamos jugando un partido decisivo y en un momento, en una jugada, le cometen penal a mi amigo Cristian y era nuestra oportunidad. Y yo, como capitán, era el encargado de patear los penales. Y claro, no solo por ser capitán, sino porque tenía una pegada excelente. Era un arquero goleador, ¿me entienden? Era como chiladero, como seño, como Bendy Price. Pero Cristian se puso necio. Él quería patearlo. Él quería patear el penal porque a él le hicieron el foul. ¿Y saben qué pasó? ¿Saben qué pasó por eso, profesora? Me imagino. ¡Falló! ¡Falló el penal! Lo tiró a las nubes, arriba, cuando era lógico que tenía que darle abajo. El arquero era torpe. No iba a llevar nunca. Y yo me llené de cólera y le grité y le dije cosas muy feas que le hicieron sentir muy mal. Y desde ese día no volvimos a hablarlos más. ¿Era muy amigo tuyo? Sí, claro. Éramos súper cercanos. Él era como Oliver y yo era Benji, ¿me entienden? Bueno, son muchas las emociones que vivimos diariamente. Ellas están presentes con mayor o menor intensidad. Sí, la cólera que yo sentí en ese momento fue realmente intensa. Por eso es importante reconocerlas, aceptarlas y hablar de cómo nos sentimos con ellas. Eso nos ayudará a pensar, encontrar ayuda en los demás y actuar de la manera más adecuada. Pero, dígame, ¿acaso podría haber reaccionado distinto? ¿Tus demás compañeros también le gritaron? No, no, no todos. Había muchas caras tristes, pero la gran mayoría, ahora que recuerdo, le dieron ánimos. ¿Ves? Eso es porque las emociones son reacciones espontáneas que varían de persona a persona, incluso ante un mismo estímulo. Y eso que mencionas, que percibías, las diferentes reacciones por las caras de tus demás compañeros, es porque las emociones suelen estar acompañadas por expresiones faciales, como la sonrisa, el llanto, el ceño fruncido, además de otras características del lenguaje corporal, la forma de mover las manos, de caminar, la postura de los hombros, entre otros. También están acompañadas de reacciones fisiológicas, como sudoración, sensación de vacío en el estómago, sequedad en la boca, cambios en el ritmo cardíaco y respiratorio, presión sanguínea, tensión muscular, etc. ¡Wow! Las emociones realmente son mucho más visibles de lo que uno puede creer. Sí, es que constantemente sentimos. No hay segundo que no dejemos de sentir y percibir sensaciones. Obviamente, hay sucesos que intensifican las emociones. ¡Claro! ¡Como un gol! ¡Ah! Si Cristian hubiese metido ese gol, ¿cómo lo habríamos gritado? Seguro que lo abrazabas y hubiesen seguido siendo amigos hasta hoy. Y dentro de las emociones, no solo hay alegría y tristeza, sino que también hay miedo. Como cuando vemos una película de terror, las reacciones suelen ser gritos y sobresaltos. Los estímulos externos, como las películas, van a generar reacciones siempre, en mayor o menor grado. Ah, ok. ¿Y cómo es eso de estímulos externos? ¿Es que acaso hay estímulos internos? Claro que sí. Por ejemplo, cuando estás solo, escuchando una música que te sensibiliza. ¡Oh! Como la que estaba escuchando al inicio del programa. ¿Ah, sí? ¿Cuál era? A ver. Amigos, ponen la música otra vez, por favor. Con razón estabas en ese estado. Bueno, esta música es un estímulo externo, pero seguro que esa música te llevó a recordar momentos tristes que te conectan con ella. Esos recuerdos son tus estímulos internos. ¡Claro! Con esa música yo me puse a pensar en Steven de Ancash y toda su triste historia. Y ahora que la vuelvo a escuchar, comienzo a pensar incluso en el amigo Christian, después de que él falló el penal. ¡Le grité horrible! ¡Soy un monstruo! Tranquilo, tranquilo. Ya va a pasar. Las emociones evolucionan. Como por ejemplo tú, cuando tenías 12 años, ese fallo de tu amigo te produjo ira. Pero ahora que han pasado los años, ¿qué te produce? Pena, mucha pena. Por él, por nuestra amistad. Aunque también un poco de alegría, ¿sabe? Porque nuestra amistad era muy bonita, era bella. Nos divertíamos bastante. Estas son algunas características de las emociones. Para que entiendas mejor todos estos procesos. Primero, son temporales y breves. Significa que pueden cambiar de un momento a otro. Lo que hace que tengan corta duración. Segundo, pueden ser moderadas o intensas. Consiste en el grado de fuerza o de energía con que se realiza una acción. O sea, cómo reaccionamos. Tercero, depende de lo que es importante para nosotras o nosotros. Hace referencia del valor que le damos a aquella situación o estímulo. Y cuarto, evolucionan. Porque al ir creciendo y pasar por distintos cambios en nuestro desarrollo, cambiará también la manera en que las expresamos y cómo reaccionamos frente a los estímulos. Esto dependerá de la edad y etapa de desarrollo donde nos encontremos. Hmm. ¿Eso quiere decir que esta emoción de tristeza profunda que tengo ahora es temporal y es capaz de evolucionar en algún momento o incluso dejar de acosarme? Claro que sí, Rodrigo. Obvio que puedes volver a estar feliz como siempre. ¿Acaso cuando recordaste los momentos buenos de amistad con Cristian, no se te dibujó una sonrisa? ¿No te brillaron los ojos de solo imaginar que él sí hacía el gol y se abrazaban victoriosos? Hmm. En verdad aún puedo sonreír cuando lo recuerdo. ¿Sabe? Siento que puedo volver a ser yo. Esto de contarle las cosas ha sido fantástico. Es una muy buena idea. ¿Saben qué? ¿Qué tal si hacemos esto, sí? ¿Por qué no nos dan unos cuantos minutos de pausa mientras yo continúo compartiendo con la profesora y busco a mi amigo Cristian, sí? De repente me acepta en Facebook y puedo disculparme. Puede que le parezca muy raro, pero siento una gran necesidad de decirle perdón. Así que espérennos un instante, ¿ok? Es una excelente idea. ¡Fabuloso! De esa manera, cuando volvamos, vamos a estar listos para el siguiente bloque y podrán ver a un Rodrigo mucho más contento, más alegre, más reconciliado, como el que siempre ven en la tele, ¿de acuerdo? No se vayan. Y si es que se van, recuerden lavarse las manos con agua y jabón. ¡Hola, chicas y chicos! ¡Bienvenidos de vuelta! ¿Saben qué? ¿Qué? ¡Christian y yo hemos vuelto a ser amigos! ¡Aceptó mi solicitud! ¿Te has dado cuenta que tu rostro ahora nos dice otra cosa? ¿En serio? Tu emoción de tristeza ya no está. Y eso se demuestra en tu reacción física. ¿Y podría explicarnos un poco más de eso, por favor? ¿Cuáles son estas reacciones físicas que nos permiten notar las distintas emociones? ¡Claro! Cuando sientes tristeza, los latidos de tu corazón y la presión arterial se elevan. Disminuye la energía y el entusiasmo para todo tipo de actividades. Y por lo general, nos refugiamos en un lugar seguro. ¡Claro! Como yo al inicio del programa. Ajá. Pero cuando sentimos asco, los músculos se tensan, se contiene la respiración, la piel suda y los latidos del corazón se elevan. Hay una reacción de rechazo ante los alimentos en mal estado u olores dañinos para el organismo. ¡Uy! ¿Sabe qué? Me ha hecho recordar que hoy tengo que botar la basura. Es algo que hago todos los días, pero no puedo evitarlo. Es una tarea no tan agradable, pero todos tenemos que hacerla. Cuando sentimos sorpresa, por ejemplo, cuando el gobierno decretó la cuarentena, seguramente muchas personas sintieron que las cejas se levantaron y se arquearon. Y aumentaron su velocidad de análisis y respuesta ante dicha situación. Es verdad. Apenas lo dijeron, yo me puse a buscar maneras de cómo vivir correctamente la cuarentena. ¡Fue rápido! ¡Acción, reacción! Si lo que sentimos es alegría, se levantan las comisuras de los labios, los pómulos y párpados se contraen, aumenta el sentimiento de goce y se generan actitudes positivas hacia una misma o uno mismo y hacia otras personas. Como cuando la foquita hizo el gol contra Nueva Zelanda, o cuando el Orejas hizo su gol en Quito, o cuando me dijeron, Rodrigo, vas a conducir a Prendo en casa. ¡Sabe, no tengo tantos momentos felices en la vida! En cambio, si sentimos miedo, se acelera el corazón. La sangre se dirige hacia los músculos y por eso el rostro palidece. Se produce un efecto de inmovilidad. Sí, es verdad. El miedo es horrible. El miedo da miedo. Pero, ojo, el miedo es el que nos ayuda a tener respuestas de escape y a evitar el peligro. Sí, eso también es cierto. Si no nos diera esta alerta, estaríamos fritos pescaditos. Y por último, ¿y si tengo cólera? La sangre se dirige hacia las manos para golpear y aumenta el ritmo cardíaco y hormonal. O sea, la adrenalina. Aumenta la movilización de la energía en las respuestas de autodefensa hacia algo peligroso. Se produce calor en el rostro. Muy cierto. Cuando yo reniego, me pongo rojo como un tomate. Chicos y chicas, ustedes que están viendo esto, seguro han experimentado todos estos tipos de emociones. Pero, ¿no les pasa tan bien que hay veces en las que sienten una mezcla de sentimientos? Digamos, una combinación entre miedo, alegría, cuando sabes que algo está por venir y es muy grande, pero que significa un reto inmenso, por ejemplo. Lo que dices es cierto, Rodrigo. Las emociones pueden mezclarse y llegar a ser muy complejas. Y para poder entenderlas, las hemos clasificado por tipos. En primer lugar, tenemos las emociones primarias. Son naturales y automáticas. Nacemos con ellas. Nos ayudan a evitar el peligro, a tomar decisiones, a reaccionar de manera inmediata frente a una amenaza y a comprender a los demás. Esas son las emociones innatas. Todas y todos las tenemos. Yo recuerdo una foto mía muy antigua, era en mi primer cumpleaños, ¿saben? En la que salgo cogiendo un pequeño peluche que me regalaron mis papás y que siempre fue mi favorito. En la foto, a pesar de que era un niño pequeño de solo un año, se me veía genuinamente alegre. Porque esas emociones las tienes desde que naces, como dije. Y bueno, también están las emociones secundarias que nacen de las emociones primarias. Por ejemplo, del miedo proviene la angustia, la preocupación, el nerviosismo. De la tristeza puede venir la pena, la soledad, el pesimismo. Claro, esas son las emociones básicas, pero con un grado mayor de intensidad o de especificidad. Finalmente, tenemos las emociones sociales. Son llamadas así porque para que aparezcan requieren de la presencia de otra persona. Por ejemplo, los celos, la admiración o la indignación. Claro, por ejemplo, para mí, si no existiese Gladys Tejeda, no existiría la admiración. O Grau y Micaela Bastidas. O para ser deportivas, Lolo Fernández. O Chespirito, que me gusta muchísimo. Me alegra, Rodrigo. Porque veo que ahora eres capaz de reconocer tus propias emociones y reconociéndolas, puedes también hacer un juicio de la realidad. Claro, como ahora que haciendo uso de mis sentimientos, pude determinar qué tipo de personas son admirables y cuáles no. Pero justo ahora que has utilizado la palabra sentimientos en vez de emociones, me has hecho recordar algo muy importante, que ambas son cosas distintas. ¿Ah, sí? Yo pensé que eran lo mismo. No, porque las emociones constituyen estados afectivos breves que se originan inconscientemente ante diversos estímulos y que van acompañadas de reacciones fisiológicas y pensamientos. Los sentimientos, en cambio, se refieren a estados afectivos de larga duración que se viven internamente y en cuyo origen intervienen los pensamientos. Ah, o sea que las emociones son efímeras, pero los sentimientos son eternos. Tampoco eternos, pero sí pueden ser más prolongados que una emoción. Por ejemplo, cuando una persona nos hace un regalo. Al comienzo, experimentamos la emoción de la sorpresa. Y, si nos gusta, la alegría. Cuando pasa el momento de la emoción, pensamos. Esa persona es atenta conmigo y quiere verme feliz. Después de esa reflexión, ese afecto traerá sentimientos de gratitud y cariño que persistirán algún tiempo. Cuando pensemos en esa persona, aunque no la veamos. Claro. Por ejemplo, yo, cada vez que veo a Tocino, recuerdo el trato que hice con mi prima Cristinita. Y es un sentimiento que se mantiene. Los sentimientos de gratitud son muy positivos. Pero, ¿y los sentimientos de ira? Todos los que hemos manejado autos en nuestra querida ciudad hemos tenido sentimientos de ira, ¿no? Sí, pero creo que eso es inevitable, ¿no? Pero aquí viene algo importante que quiero decir. Todas las emociones son manejables y yo recomiendo dos técnicas para hacerlo. Ok, a ver, hagámoslo todos juntos, ¿ok? Ustedes también en sus casas sigan lo que hacemos. Veamos. Esta es la técnica de respiración profunda. Primero, inspira profundamente mientras cuentas mentalmente hasta cuatro. Después, mantén la respiración mientras mentalmente cuentas hasta cuatro. Finalmente, expira. Suelta el aire lentamente mientras cuentas mentalmente hasta cuatro. Realízalo las veces que sean necesarias hasta lograr tranquilidad. ¡Guau! ¡Me siento muchísimo mejor! Y ahora, hagamos la técnica de autoverbalizaciones. Consiste en repetir mentalmente frases o palabras con la intención de frenar pensamientos de tensión y controlar nuestras reacciones. Todo va a estar bien. Puedo manejar esta situación. Calma, todo va a estar bien. Puedo manejar esta situación. Calma, todo va a estar bien. Puedo manejar esta situación. ¿Qué tal? ¡Wow! ¡Me siento como antes! ¡Me siento muchísimo mejor! ¡Me siento como yo! ¿Ustedes qué tal en casa? ¿Se sienten bien? Sí, sin lugar a dudas. Se deben sentir de maravilla. Esto es lo que debemos hacer cada vez que nuestras emociones nos lleven a un estado de presión o de tensión. ¡Muchísimas gracias, profesora! ¡Ha sido increíble! ¡Gracias! ¡Realmente! ¿Qué le parece esto, sí? Estoy seguro que tienen muchas preguntas en casa. ¿Saben por qué se llaman emoticones? Pues porque expresan emociones. Por ejemplo, tengo aquí este emoticón. El reto es realizar el gesto y decir de qué emoción se trata. ¿Cree que podamos realizar este reto juntos, profesora? Me reto a que sí. Hagamos los gestos. Pero ustedes, además de hacer con sus caras o cuerpos, la emoción que irá apareciendo, dirán en voz alta qué emoción es. ¡Excelente! ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno, ahora! ¡Excelente! ¡Fantástico! ¡Muy bien hecho! ¡Muy bien, Rodrigo! Hoy ha sido un día lleno de emociones. Muchas gracias a usted, profesora, por habernos acompañado durante todo esto. ¡Nos vemos, Rodrigo! Tocino, ¿tú qué opinas, ah? ¿Viste las caras graciosas que hacíamos? ¿Y por qué no me llamaste para hacer gestos con ustedes? Tocino, no puedes hacer gestos. ¡Eres una alcancía! Ah, es verdad. Oye, Rodrigo, estuve todo este rato pensando en Steven de Ancash y la situación de su familia. Steven de Ancash, es verdad, ya me hiciste acordar, Tocino. De solo recordar su historia me vuelve toda la tristeza. ¡Pero ya puedes cambiar esa cara! ¿En serio? ¡No! Tocino, no puedo cambiar la cara. Es una historia muy triste y me genera muchísima pena. Sus vecinos, que tienen negocios de lácteos y huevos y están produciendo bien, han decidido darle a la familia un trabajo. ¡Qué maravilloso, Tocino! ¡Qué importante es ayudarnos en estos tiempos! Ese acto tan solo me ha producido una felicidad inmensa y ahora me siento muy entusiasmado y espero quedarme con esta sensación durante todo el día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!